Alcaldes de la zona sur del país como el de Pérez Celeón, Jeffrey Montoya, José Rojas en Buenos Aires de Punta Arenas y Carlos Viales en el Cantón de Corredores, además de Alberto Col de León en el Cantón de Osa. No se podrían reelegir en las próximas elecciones municipales que se organizarían en el 2024. Precisamente este martes el presidente de la República, Carlos Alvarado, firmó la reforma al artículo 14 de la ley 7794, ley que limita la reelección indefinida de autoridades locales, número 10183, aprobada el pasado 29 de marzo en Asamblea Legislativa. A partir de la sanción de esta ley, las personas electas para ocupar cargos municipales no podrán estar más de ocho años consecutivos en estos puestos, según establece el artículo único de esta nueva legislación. La reforma al Código Municipal aprobada por la Asamblea Legislativa se lee de la siguiente manera. Las alcaldesas o los alcaldes podrían ser reelegidos de manera continua por una única vez. No podrán ocupar ningún cargo de elección popular del régimen municipal, hasta tanto no hayan transcurrido dos periodos desde que finalizó su segundo periodo consecutivo. Los vicealcaldes y las vicealcaldesas también podrán ser reelegidos de forma continua por una única vez y no podrán ocupar el mismo cargo, ni el de regidores o síndicos, hasta tanto no hayan transcurrido dos periodos desde que finalizó su segundo periodo consecutivo. Con la aprobación de esta reforma al Código Municipal, la Asamblea Legislativa atiende una de las recomendaciones realizadas por parte de la misión de expertos electorales de la Organización de los Estados Americanos durante las pasadas elecciones municipales de febrero de 2020, que señalaba en su informe preliminar la retirada necesidad de revisar esta legislación, indicando si bien la continuidad en las políticas públicas es valiosa, la alternancia constituye un pilar fundamental del sistema democrático.